Si tienen un Nintendo Wii, espero que tengan estos 10 juegos. Obviamente toca el turno hacer este top o listado de cuáles han sido los 10 mejores juegos que vimos y jugamos en el Nintendo Wii. Porque es lo justo, hicimos ya uno del 3DS, del PlayStation Vita, del PlayStation 3, del Xbox 360. Así que para cerrar ya con la generación pasada, vamos a checar cuáles fueron los 10 mejores juegos que vimos en el Wii. Y es que hay que decirlo, sin duda fue la consola más exitosa la generación pasada, superando las 100 millones de unidades. Y la verdad es que vimos una cantidad impresionante de juegos. De hecho estuvo muy complicado hacer esta lista porque tuvimos que dejar fuera bastantes. Yo sé que algunos de ustedes no van a estar de acuerdo, pero créanme que fue muy difícil. Así que en el Atomic Top de esta semana, enlistamos a los 10 mejores juegos exclusivos del Nintendo Wii. 10. Wii Sports Resort Siguiendo con la inercia del éxito que tuvo Wii Sports, en Resort tuvimos una continuación llena de diversión gracias a las nuevas actividades o deportes. Pero fue el uso del Wii Motion Plus lo que ayudó a que la experiencia fuera increíblemente precisa con cada deporte que puso a prueba nuestras habilidades. Sí, con Wii Sports Resort muchos se pusieron en forma y se levantaron del sillón. 9. Super Smash Bros. Brawl Super Smash Bros. Brawl llegó al Wii en el 2008 y desde ese momento se llevó las palmas de la crítica y los usuarios. Las mejoras en lo visual y en el gameplay lo convirtieron en uno de los juegos preferidos de los fans y también fue el primero en incluir a personajes third party, como Snake. Por otro lado, también fue el primero en tener una historia mucho más compleja. Hablamos del Subspace Emissary que contaba con varias secuencias increíbles. 8. Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All-Stars Este no es solo uno de los mejores juegos de pelea que tiene la consola, sino del género como tal. Con varios modos de juego disponibles, espectaculares gráficos y animaciones, sonido y sobre todo un impecable sistema de combate, todos los amantes de los juegos de pelea coinciden en que este juego es uno de culto e indispensable no solo en el Wii, sino en la colección personal. Con un gran roster que juntó a lo mejor de dos mundos, Tatsunoko vs. Capcom fue simplemente fantástico. 7. Punch Out El clásico juego de Vox que vimos nacer en el NES tuvo un regreso triunfal en el Wii, siendo alabado por usuarios y crítica en general. Gracias a un estupendo sistema de juego, diseño de personajes y dirección de arte, nos sumergimos por horas enfrentando a cada enemigo. El uso de la balance ball fue un gran complemento por la experiencia. Sin duda se extraña un nuevo juego de esta serie tan querida, así que nos vendría bien en el Switch, y más pensando en los controles Joy-Con con su tecnología. 6. Donkey Kong Country Returns Retro Studios es uno de los mejores aliados que tiene Nintendo ya que siempre entrega juegos de calidad y tuvo el reto de traer de regreso a Donkey Kong. Su título Returns fue simplemente maravilloso en todos los aspectos, siendo su gameplay brillante y desafiante como nos tenían acostumbrados. Gracias a sus gráficos, escenarios y animaciones, no pudo tener un mejor resurgimiento el chango más famoso de los videojuegos. ¿Realmente lo acabaron al 100% o les fue imposible? 5. Mario Kart Mario Kart no solo es uno de los mejores juegos de esta plataforma, de hecho es uno de los títulos con más ventas en la historia de la compañía. Y es que jugar con los nuevos controles de movimiento sin duda revoluciona la experiencia, además de incluir nuevos vehículos como las motocicletas y un estupendo modo en línea. Todos, absolutamente todos, jugaron Mario Kart en el Wii. 4. Xenoblade Chronicles Cuando el exitoso Nintendo Wii se encontraba viviendo sus últimos momentos de gloria, la gran N formó una muy interesante alianza con Monolith Soft para sacar 3 JRPG de gran producción en dicha consola. The Last Story y Pandora's Tower tuvieron resultados buenos, pero la realidad es que la verdadera estrella de la llamada Operation Rainfall fue el épico Xenoblade Chronicles. Es complicado decidir cuál fue el logro más importante de este título, sin embargo, podríamos decir que sus aportaciones más importantes al género fueron su sofisticado y muy dinámico sistema de combate y su titánico mundo lleno de cosas por hacer, mismo que a la larga sirvió para que Nintendo pudiera construir algo mágico en el mapa de Breath of the Wild. 3. Metroid Prime 3 Corruption El mejor título de la serie de Prime sin duda es Metroid Prime 3. Esta joya es una indispensable de Wii gracias al perfecto trabajo que hizo el estudio retro en el que creó una entrega con uno de los mejores controles y combate que hemos visto en la serie, aprovechando las capacidades del Wii Remote. Además, contó con un mayor peso en la narrativa. La verdad es que es un juego indispensable, seas fan de la franquicia o no. 2. The Legend of Zelda Skyward Sword La principal razón por la que Nintendo Wii fue el gigantesco éxito del que ahora sabemos fue su innovador y revolucionario control de movimiento. Claro que muy pocos lograron explotar de buena forma, y la verdad es que no fue sino hasta el 2011, cuando esta consola ya estaba de salida, que un título hardcore aprovechó sus bondades. Claro, The Legend of Zelda Skyward Sword es una experiencia bastante lineal para la serie a la que pertenece, sin embargo, su increíble diseño de niveles, dungeons y puzzles lo convirtieron en los grandes del Wii. Cuando entendías cómo funcionaba su sistema basado en las posibilidades del Wii Motion Plus, entonces todo cobraba sentido de una manera sumamente especial. 1. Mario Galaxy Tenemos que poner a las dos entregas juntas, pues cualquiera de ellas fueron estupendas, pero sin duda Mario Galaxy revolucionó no solo al personaje y su serie, sino a los videojuegos en general gracias a su increíble sistema de juego de plataformas y exploración de las galaxias, que lo acompaña con una música de orquesta maravillosa junto a unos gráficos que sacaron lo mejor de Wii. ¿Y cómo olvidarán el gran reto que era conseguir cada una de las estrellas? Era desafiante. Yo sé, yo sé, antes de que me maten, sé que no está No More Heroes, yo sé que no está Mad World, yo los quería meter, pero no me dejaron cualquier cosa, aclaración, reclamo a Juan M. No es cierto, no es cierto, Juan M. sí votó por No More Heroes, pero por ejemplo dejamos fuera The Last Story. ¿Y qué me dicen de Dead Space Extraction? ¿Y qué me dicen de los Unraid Shooters de Resident Evil? La neta estaban muy buenos, la neta. Sé que tampoco está sacan Wii y yo lo sé, pero es que el Wii tuvo tantos buenos juegos que es imposible hacer una lista de 10. Podríamos haber hecho dos videos o incluso tres, pero creo que no hubiera sido justo porque si los demás tops se quedaron con 10, aquí tuvimos que resumir la lista. Y Muramasa también, bueno, en fin, ya. Ahí están los 10 mejores juegos del Wii, díganme ustedes qué opinan en los comentarios, cuáles se hubieran puesto, cuáles se hubieran quitado y hasta aquí yo con la Atomix Top de esta semana. Recuerda suscribirte al canal, denle like al video y compártanlo por favor si les gusta. Yo soy Clara y nos vemos aquí en más contenidos de Atomix. Never grow up. Adiós.